Mala ya, si fuera yo, si fuera yo, no puedo ser dueña Mala ya, si fuera yo, si fuera yo, no puedo ser dueña Si aquí es otro marmoleño, otro marmoleño que le dan campeón O tal vez Flor Sabanera, Flor Sabanera que en el camino rotaste O tal vez Flor Sabanera, Flor Sabanera que en el camino rotaste Y que en tu pecho guardaste como un recuerdo de tu gracia y tu miras Y que en tu pecho guardaste como un recuerdo de tu gracia y tu miras Si aquí es el camino rotaste de tu anomaly No puedo ser no nada En el me de tu desdés En tu desdés En el río de tu desprez, de tu desprez, de la boca de mis penas Al saber que no fui dueña, que yo no fui dueña de tu cuerpo, soy tu querés Al saber que no fui dueña, que yo no fui dueña de tu cuerpo, soy tu querés No me resisto a perderte, hay que perderte porque mi amor es sincero Y te juro que me muero con mucho dolor y nunca llego a tenerte Y te juro que me muero con mucho dolor y nunca llego a tenerte Y te juro que me muero con mucho dolor y nunca llego a tenerte